Esas perlas Que tu guardas con cuidado En tan lindo estuche De peluche rojo Me provocan nena linda Loco antojo De contarlas beso a beso enamorado Quiero verlas como chocan Con tu risa Quiero verlas alegrar Con ansias locas Para luego arrodillarme Ante tu boca Y pedirte de limosla Una sonrisa Música Esas perlas Esas perlas Que tu guardas con cuidado En tan lindo estuche De peluche rojo Me provocan nena linda Loco antojo De contarlas beso a beso enamorado Quiero verlas como chocan Con tu risa Quiero verlas alegrar Con ansias locas Para luego arrodillarme Ante tu boca Y pedirte de limosla Una sonrisa No sonrisa Quiero verlas alegrar O sea Quiero verlas alegrar